Hola, buenos días. Mi orquídea se me muere. Mi orquídea de la vara terminal, la que tiene la varita en el centro, se está muriendo. Es la que tiene la vara esta floral, que le sale justo entre las hojitas. Y como veis, esta hoja, solamente le quedan dos hojas, esta hoja, ya se está yendo. Y esta hoja, pues todavía está. Y la hojita que tenía, ahí está, que no ha crecido nada, ahí está parada. Entonces, esta vara ya se secó, ya terminó sus flores, y esta otra, que es la terminal, aún le quedan ahí cuatro florecitas muy mona. Y me da mucha pena, porque quizá al intentar salvarla, no sé, voy a intentar ver si la salvo, pues quizá, no sé, cambiando el sustrato, yo estando leyendo a ver si es que probablemente sea que ya no tiene raíces, yo qué sé. Vamos a ver cómo está, porque desde luego aquí no se ven raíces. Entonces, no sé si es que se le han podrido o lo que es. Entonces, vamos a ver cómo está y trasplantarla a ver qué pasa. La hemos sacado de la macita y como veis, el sustrato, pues bueno, no sé cómo está, pero desde luego las raíces están muy mal. Entonces, voy a ver si puedo salvar alguna, aunque alguna tiene que tener, porque todavía tiene algo vivo. Pero efectivamente, todo eso negro, es que está, pero vamos, que esta ya estaba así. No sé. Vamos a ver si podemos sanear esto un poco. Aquí parece que está echando unos raíces, no sé, unas raíces, nueve. Y como si todo aquí ya no se quisiera morir. Vamos a ver si, si la salvamos. Y esta vara, ya se la vamos a cortar. Por aquí. Se está yendo la hoja porque se está bajando por aquí. Y fijaros, que está echando una hojita por aquí nueva. O sea que, lo mismo. Bueno, aquí tenemos el sustrato. Y el sustrato, que ya está lavado. Y aquí, le vamos a poner canela. La canela seca y es un buen cicatrizante. No, aquí vamos a poner canela. No, no, no. Bueno, ya está trasplantada con su nuevo sustrato, a ver si prospera. Y no se muere, ya os iré contando.